Tremenda goleada de la nasal de Cristiano Ronaldo aplasta totalmente al Inter de Miami de Leo Messi. Nada que pudo hacer Leo Messi para que se llevara en el partido y todas las redes sociales se están burlando del Inter de Miami que no estuvo a la altura del partido. Miren lo que dice Jorge el Fantasma, llamen a la FIFA a Infantino algo por amor de Cristo señores, esto es una pesadilla. Incluso Willis reacciona a esta goleada, dice 2 goles en 10 minutos, nadie se atreva a decir que la MLS es mejor que la Liga Saudita. Tristeza lo que me da, miren el rostro de Jordi Alba y esto era lo que publicaba la cuenta del Inter de Miami, todos los goles de la nasal porque Miami no hacía nada. Duras críticas para el Inter de Miami debido a la impotencia se querían ir a los golpes con los jugadores de la nasal. Cristiano Ronaldo como siempre alargando falto, la Liga Saudita es mejor que la MLS y hoy quedó demostrado. Ay la cara de Sergio Busquets señores, nunca se imaginó que esto iba a suceder en el partido. Goleada histórica para la institución, miren el rostro de Luis Suárez. Este fue el primer intento de cara el arco y miren como lo defiende el jugador del Inter de Miami. Miren el primer gol de la nasal, tremendo golazo señores. Cristiano Ronaldo celebrando el gol a lo máximo, miren que toque más sutil para Talisca señores que la clavó del otro lado de la red. Y el golazo de Merila por del otro lado del campo, impresionante señores, esto es de película. El rostro triste de Leo Messi, miren el Inter de Miami queriéndose ir a los golpes con el la nasal. El penal y la falta clarísima del arquero del Inter de Miami, realmente esta defensa es un chiste totalmente. Y el golazo del jugador del la nasal señores, que golazo. Y el gol que más me gustó de Talisca fue este señores, con el exterior del pie señores. Qué tremendo golazo y qué potencia tiene el brasileño. Y la terrible cara del Tata Martín. Con un 4-2-3-1, mientras que el Inter de Miami se fue con un 5-3-2. A este equipo nada más le faltó a Rafa Márquez para que viniera a defender. El ana nasal se fue con el 53% de la posición control total del partido. También realizó 16 remates totales. Como pueden observar en este pizarrón, estas fueron las zonas donde la nasal marcó todos sus goles en el partido. Bueno camarada, yo me quedo con esta imagen de la Liga Saudí domando a la MLS. ¡Sí!